hola amigos bienvenidos a mi canal de mis antojitos mexicanos mi nombre es Armando y el día de hoy vamos a preparar una receta bueno pues estamos en cuaresma en la semana santa así de que nos antojo hacer unas tortitas de camarón y pues vamos a hacerlas aquí tenemos los ingredientes bien fáciles es al gusto de ustedes si algún ingrediente no les gusta nada más no lo utilicen y se acabó nosotros esta es la forma que nosotros lo preparamos así que ahí les va miren aquí tenemos pues principalmente vamos a mostrar pues el camarón molido camarón seco molido aquí tenemos un paquetito y ese lo vamos a utilizar acompañar con el totopo ustedes si no tienen totopo lógicamente pues pueden utilizar una tortilla adaptadora en el comal en una cazuela y de ahí la vamos a pasar para un este molcajete o si tienen un metate bueno pues tienen un metate pues también pueden utilizar el metate aquí ya estamos dándole una molida aquí y este le falta un poquito más todavía ahí tenemos otro poquito más ya molido en el platito este es al gusto de ustedes la cantidad que ustedes le quieran poner vamos a utilizar los otros 6 huevos un poco de chile seco de árbol y ustedes vamos a utilizar dos jitomates rojos y tres verdes y también pues lo vamos a acompañar con un poquito de nopal así de que eso es lo que vamos a utilizar y aquí tenemos al epazote vamos a echar una ramita de paso también ahí para que amarre ok así de que eso es básicamente todos los ingredientes ahí aparte pues ya saben la salecita es al gusto y pues vámonos porque vamos a empezar a hacer esta receta de volada porque seguro nos va a quedar de las de ay papá mira lo que te vas a comer vámonos bueno pues aquí ya estamos partiendo los nopales para ponerlos a cocer los parten ustedes al tamaño que les guste y nada más que los terminamos de picar le ponemos un poco de agua y al fuego bueno entonces aquí ya pusimos el nopal le pusimos ahí un pedacito de cebolla y sal un poquito de agua para hervirlo al mismo tiempo acá tenemos ya también hirviendo nuestros tomates rojos y verdes y lo que vamos a hacer ahora aquí es que pusimos una cazolita a calentar y ahí vamos a agregar todo el camarón molido le vamos a dar una pasadita ahí por la cazuela en el momento que se pone ahí en lo calentito empieza a oler lo bonito bueno ya pusimos aquí los seis huevos lo que voy a hacer es quitar las yemas para apartarlas yo utilizo siempre una botellita para no batallar tanto para que no batallen andar ahí sufriendo con las cascaras para una vez para otra muy fácil ahí está bueno esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a vamos a agregar ahora el camarón y le damos una batida bueno y ahí de nuestra mezcla vamos a ir poniendo madurar en el aceite a la medida que ustedes le quieran poner un poquito más de un minuto y medio casi dos minutos vamos a agregar bueno pues aquí le llevamos ya llevamos unas cuantas aquí tenemos otras más y ya empezamos a postar nuestro chile de árbol seco y nuestros napales pues ya también ya casi están bien listo ahí la llevamos ya los tomates ya lo sacamos y volvemos bueno ya tenemos aquí listas lo que es la licuadora lo que es el chile los tomates, los jitomates en vez de utilizar sal utilizamos un poquito de consomé en polvo ahí ustedes deciden si le ponen sal o consomé en polvo pero hay que licuarlo y de ahí nos vamos al siguiente paso bueno ya, ya quedó y de aquí nos vamos a otra cazuela con un poco de aceite a guisar bueno aquí lo estamos guisando el chile y le agregamos ahí la herramienta de pasote empiezo a oler el picante bueno y ahora lo que vamos a hacer es añadir aquí lo que es el nopal cocido ya lo lavamos le drenamos todo el caldito la agüita y le dimos una enjuagada una lavadita así que ya lo vamos a dejar un ratito que hierva ahí y volvemos bueno amigos pues ya aquí estamos agregándole las tortitas de camarón y pues ahí ustedes le van tanteando si miran que se reseca mucho porque absorbe mucho el caldito chilito del camarón ahí ustedes le agregan un poquito más de agua a su gusto como la quieran dejar se va a ir secando se va a ir expresando más así que aquí le vamos agregando nosotros un poquito de agua un poquito de torta y vamos a ver cómo nos va quedando así que vamos a dejar las que hiervan y volvemos en un ratito bueno amigos ya estamos listos ya nos servimos nuestra torta de camarón y vamos a darle el visto bueno ahora sí vamos a ver qué tal nos quedaron yo no me la voy a probar así sin tortilla ni nada porque apenas hace un rato no aguante el hambre y comí algo así que que ya no más para darle el visto bueno vamos a ver está rica quedó picosa está algo picosa suficiente chile le pusimos y es de qué ahí ustedes le tantean otra probadita más muy buena amigos muy rica se la recomendamos para que se la preparen a su familia la picosa y pues ahí quedó nuestra versión de las tortas de camarón si les gustó el video no se les olvide regalarnos un like una manita para arriba un me gusta dejen su comentario qué les parece compartan el video en las redes sociales en las que ustedes pertenecen y no se les olvide también visitar nuestra página de facebook aquí abajito vamos a dejar el enlace para que vayan a nuestra página de facebook ahí siempre ponemos fotos de las recetas que estamos haciendo ok para que miren ahí y por ahí pueden dejar también su comentario en facebook bueno pues gracias por todo amigos y pues yo ni modo me voy a tener que sacrificar con estas tortitas de camarón que nos quedaron de las de ay papá mira lo que te vas a comer adiós nos vemos bye